Estos dos chicos, mí. Estos son los populares del, obviamente, del colegio. Ok. Los dos eran súper populares, pero los dos estaban súper enamorados. Pero en el colegio nunca tenían que poder ser novios porque... Había el equipo de las chicas que eran como las mejores de eso. De las chicas que no podían estar con esos chicos. Y bueno, los chicos no podían estar con esas chicas. Bueno, entonces, ella tocaba siempre esperar, esperar así. Todos los días eran así. Entonces, acá estaban las chicas súper populares. Que eran de equipos bastantes. Acá está el chico populares. Hola, chicas. ¿Por qué me saludas? Hola, amigo. Hola, mano. Estamos juntos. Vamos, amigas. Por acá no están nuestras amigas. Sí, mira. Acá está la alitución. Hola, mami. Hola. Ya, estemos acá. Niñas, ¿se pueden ir? Sí, claro. Déjenme a mí que yo acá soy la principal. Y ustedes son las secundarias. Aquí. ¿Ustedes son las secundarias? Ajá. Bueno, ya. Ustedes dos les toca sentar. Bueno, tocas, pero buscan a mi amigo. Hola, mano. Hola, mano. Les estaba buscando. ¿Dónde están acá? No, él no. Otro chico, no sé. Otro mismo. No, él no. Uno de los que sean como más, más como rots, como digamos, más malotes. Ok. Este. Ese es el chico malote. Vamos a buscar. Faltan otro. Entonces no vemos por acá. Ok. O tenemos a esta. Voy a quitar una. Esta y estos dos. Estas dos. Y vamos a botar una en nuestro equipo. Ahí se cayeron. No me dejan entrar porque, güey. Ala. Ala, 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 ala. Vamos a quitar una de estas, chicas. Siento que es el primer de pipita. De pipita. Ok. Vamos a quitar una de estas. Voy aquí. Éramos cuatro. Acá. Ya tenemos ahí. Voy a quitar una de esta chica. Voy a quitar a ella. Como porque sí. Y vamos a poner a la chica que yo dije. Y al chico. Ok. Soy yo. Es que no me deja porque. No lo sé. Y por aquí son las otras chicas. Acá. Y acá no está el otro clavo. Javier. Pero bueno. Me pregunto por qué no me deja. No me lo dejan entrar, la verdad. No sé por qué. Entonces ya me toca. Me toca soportar a mí. Y ok. Ok. Acá ya tenemos a las dos. A nosotras dos. Porque son. Tienen que ser así. Ya tenemos a los dos. Nos falta a uno. Una chica. Y un chico. Ok. No. Voy a buscar de acá. Ok. Acá ya tenemos a ella. A nosotras dos. Y bueno. Nos tocó esperar a este. Porque acá más. No hay más. Aquí. Acá eran las chinas. Las tres. Más. Y cada un chino. Estaba enamorado. Bueno. Cada un chino. No. Cada niño. Estaban enamorados de cada uno. Ok. A cambio. Ellos no pudieron estar cerca de ellas. Porque no sé. No los. No les gustaban. A las chicas. Estar al lado de ellas. Las chicas. Porque. Les daba pena. Como ellos. Eran para ellos. Los que mataban. Obviamente. Y para las chicas. Igual. Eran para ellas. Que mandaban. Pero los dos. Eran los que mandaban. Ok. Bueno. Vamos a decir. Ellos dos. Van a estar enamorados. Obvio. Ellos dos. Porque son como los. Emos. Ahí. Ellos dos. Obviamente. Están enamorados. Y. Ya sabemos que. Los ojos verdes. Están enamorados. La chica de los ojos verdes. Y el chico de los ojos verdes. Ya se los muestro. Espérenme. Coloco a esta chica. Bien. Ok. Y ellos dos. Ok. Chicos. Ok. Acá van las tres chicas. Bájense. Vámonos para el salón. Bueno. Obviamente. Voy a. Entrar ella. Bien. 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 Ok. Vamos por la. Otra niña. A la otra niña. Me preguntan. Donde estará. Ok. Bueno. Nos toca. Soportar. La otra niña. No sé. Donde están. Pero ellos. Tienen que estar. Siempre. Llegitos. De las. Niñas. Tengo. Ahora el otro. Que está por acá. Y tenemos que meterlos. Como los. Me pregunto. Si es de a tres. Como para meterlos. A los tres. Se metió. Él tiene que estar. Por acá. Necesito buscar al otro. Y ya lo metemos. Por acá. Bueno. Entonces. Nos va a tocar. A ella. Meterla. Se metió. Primero. El chico. Ya que. Y ahora. Toca. Meternos. A traer. A la otra. Niña. Porque. Necesito. Meter a la. Niña. Voy a meterlos. A la. Niña. Bueno. Como para que sea. Como más así. A los altos. Son como los que. Necesito. No sé. Es que esto es porque se queda así. La verdad me da un poquito de rabia. Y si sigue así. Pues nos va a tocar. Ellos dos. Esto es así. Ya nos toca así. El de ellas. Ellos dos. Ellos dos. Niños. Y ellos dos. Bueno ya. Niños. Hoy nos toca matemáticas. Como siempre. Y bueno. Entonces hoy vamos a hacer la raíz cuadrada de 1899. 1800. Bueno entonces. Obviamente tenemos que hacer uno. Bueno mentira. Eso no es la raíz de cuadrada. Solo vamos a poner. Ok. Uno. Catorce más diez. ¿Cuánto es? Catorce más diez. Veinte. Profesora. No. Por favor. Siéntate. Este. Ah. Digo. Yo profe. Catorce más diez. Treinta. No. No señor. Espérenme. A mí se me olvida la profesora. A ver. Catorce. Quince. Diecis. 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 Ok. No. No es. Siguiente. Yo profe. Este. Treinta y ocho. No señor. Profe yo. Cuarenta y ocho. Tres. Muy lejos. No. Profesora. Yo. Yo creo que van a ser. Este. Veintisiete. Para mí. No señor. Yo profesora. Yo. Yo. Veinticuatro. Correcto. Ay. Como siempre. Siempre. Mejor me suba ahí. No. Él es el más inteligente. De verdad. Ay no. Si todos van a hacer eso. Yo también. Yo no. Porque a mí me regañan. No. Mejor. Mejor. No me tampoco. Mejor me he hecho a dormir. Mejor me. Niños. 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 Segunda parte. Segunda parte. ¡Gracias!